Buenas tardes, compañeros, profesores, público en general. Nosotros, Paula Carrillo, Fernando Vidal, Gabriela Burgos y yo, Paulina Burto, les presentaremos desde una mirada sistémica la violencia doméstica contra la mujer. Bueno, para entender qué es lo que es la violencia doméstica, primero tenemos que preguntarnos qué es la violencia de género. La violencia de género, según la Organización de las Naciones Unidas, es todo esto de violencia basado en la pertenencia al género femenino, que tenga como resultado daño psicológico, sexual o físico hacia la víctima. También dentro de esto se incluyen las amenazas y todo tipo de coerción de la independencia y libertad de la mujer. La violencia de género implica dos ámbitos, el ámbito público y el ámbito privado, y ambos están dentro de la violencia de género. Que considera cuando las relaciones son, en caso de que hayan sido cónyuges o que sean cónyuges en este momento, que hayan estado ligados de forma afectiva, aún así no haya habido convivencia. La violencia de género atenta contra todos los integrantes de la familia, en caso de que haya una familia. Ya que es un fenómeno que no solo afecta a la pareja en sí como agresor y víctima, sino que también afecta a los hijos en caso de que hayan. Existen diferentes factores socioculturales de lo que es la violencia de género. No hay una causa única de la violencia de género. Desde la mirada sistémica no hay una causa patológica del victimario, sino que hay una interacción de causas sociales y culturales que interaccionan con factores familiares e individuales. Lo que genera este fenómeno de la violencia de género. Para que se considere una relación como violencia, para que se considere una agresión como violencia de género, tiene que haber tres factores principales. El primero es que la víctima sea mujer, que el agresor sea hombre, y que la causa de esta agresión sea la socialización de la idea de dominación del hombre sobre la mujer. Y existen dos tipos de violencia. La primera es burda y directa, en la cual existe una agresión directa, y en la cual tanto el victimario como la víctima son conscientes de que está viviendo esta situación. Ambos son conscientes de la violencia. Mientras que existe otro tipo de violencia, que es la violencia sutil, en la cual solo el victimario es consciente de que está ejerciéndola. Generalmente esta está relacionada con la violencia de tipo de dominación, en la cual se manipula la víctima. Por otra parte, la violencia de género genera un trauma, lo cual hace que sea mucho más grave que otro tipo de... o sea, que genere mayor daño en las víctimas que otro tipo de violencia. Ya que existe un apego con el victimario. Por lo cual, la situación de violencia y el apego es hacia la misma persona. Por lo cual, es un fenómeno muy complejo de abordar, ya que genera daño en la identidad de la víctima. En las causas de la violencia de género no se puede establecer una sola, tal como decíamos anteriormente, ya que existe todo un respaldo cultural y estructural de lo que es la violencia de género con lo que conocemos como el patriarcado. El cual es esta idea de dominación constante del hombre sobre la mujer, y en la cual la mujer siempre ve limitada su acción. Esta idea también está asociada a los estereotipos de género, los cuales son muy dañinos hacia la mujer, ya que le imponen un rol siempre desde la sumisión. Por otra parte, se suele atribuir características violentas a los hombres, y se suele normalizar el hecho de que los hombres resuelvan sus problemas desde la agresión. Esta idea es central en la violencia de género, ya que muchas veces incluso la víctima justifica la reacción del victimario bajo esta idea. La violencia de género en la actualidad es considerada un problema de salud pública, ya que las cifras son muy altas y son muy bajas las tasas de romper el círculo en las que la víctima logra salir de la situación de violencia, ya que muchas veces el hecho de que la violencia de género sea desde lo cotidiano y en el hogar funciona como un invisibilizador de esta violencia. Bueno, ahora veremos el modelo ecológico. Con este se puede explicar el origen y la perpetuación de la violencia. El modelo ecológico consta de cuatro sistemas, que veremos desde el más amplio hasta el más particular. El más amplio sería el macrosistema, luego exosistema, mesosistema y dos microsistemas. Bueno, empezaremos por el macrosistema, que es el primero. En este se toman todas las cosas que están impuestas por la sociedad, ya sea culturalmente. Por lo tanto serían las creencias religiosas, las conductas aprobadas o no socialmente, podrían ser los destinos de vida, etc. Pero lo que más influye en la violencia de género es el contexto patriarcal. La idea de que el hombre tiene cierto poder por sobre la mujer, y la mujer siempre está sometida. Hay algo al cual se le llama el derecho natural. Que es que la mujer no puede poner en duda las conductas ni creencias de un hombre. También otra cosa impuesta por este modelo, es que el hombre siempre es el jefe de hogar. Por lo tanto se ve como un modelo vertical en la familia, la cual es una estructura, donde el hombre está por sobre la mujer, los padres por sobre los hijos, y los hijos por sobre las hijas. Esto hace que se perpetúe la idea de poder del hombre hacia la mujer, o sobre las personas en realidad, sobre la familia en este caso. La idea también de masculinidad-feminidad afecta en esto, ya que la masculinidad hace que el hombre esté relacionado de manera muy fuerte con lo que es la fortaleza, y la idea de que la fuerza es la única manera que tiene para resolver los conflictos. En cambio la mujer está muy ligada a lo que es el concepto de debilidad y lo que es el sometimiento frente a la fuerza de un hombre. El exosistema. El exosistema consta de todas las relaciones que puede tener el microsistema, en este caso puede ser la familia o la pareja, con la comunidad. Por ejemplo pueden ser instituciones más grandes, por ejemplo instituciones educacionales o gubernamentales. Y el mesosistema son todas las interacciones que se producen entre el microsistema, por ejemplo una familia con otra, la familia y el colegio, etc. Estas dos tienen un rol decisivo en lo que es la visibilización de la violencia. ¿Por qué? Porque estas son las que legitimizan la violencia en el ámbito individual, ya que en estas siempre existe, como socialmente impuesto, un modelo vertical autoritario, donde siempre una persona tiene el poder y los demás se someten. Por lo tanto este es un modelo que se puede aprender por el proceso de sociabilización secundaria. En casos como lo que es la sexualización de la mujer en la televisión, igual son cosas que se pueden aprender y pueden perpetuarse en diferentes generaciones. También el hecho de que la mujer es desvalorada en los ámbitos económicos y laborales, siempre gana menos que un hombre, etc. La idea de esto es también verlo desde un ámbito principalmente como cultural. Que ya lo vimos que es la idea de que el hombre tiene superioridad por sobre la mujer, que son las características que están más estereotipadas y heteronormadas. Y también eso se podría llevar a extremos, por ejemplo, cuando las mujeres se someten a matrimonios arreglados, etc. En el ámbito más económico podría ser que las mujeres que tienen una familia donde el hombre provee lo que es la remuneración monetaria. Por lo tanto, el hombre puede tener posibilidades de restricción por sobre la mujer o la familia. Y en los casos donde la mujer sí trabaja, existe una restricción social cuando la mujer tiene un sueldo menos que el hombre haciendo el mismo trabajo. Por ejemplo, pongamos en un contexto donde la mujer quiera llevar esto a un aspecto legal y diga que esto no es justo. En la legitimización, estas cosas no existen. No hay algo que apruebe esto, que vaya en contra de esto. Por lo tanto, la mujer siempre tiene un apoyo menos. No hay leyes que protejan a las mujeres. Y cuando una mujer va y denuncia casos no solamente como estos, sino también, por ejemplo, de violencia o abuso, se toma como poco serio y se habla de las actitudes estereotipadas de la mujer. Y en casos donde ya involucran como la pareja o la familia, el gobierno habla de que en realidad no se pueden meter en temas como tan personales. Ya en el microsistema podemos observar algo más pequeño. En este caso, por ejemplo, la pareja o la familia. En lo que es la familia, ya lo hablamos que es el modelo vertical de autoridad, que se sigue por lo del patriarcado y por el modelo autoritario que es en el exosistema o mesosistema. Y en la pareja, que es el hombre por sobre la mujer. En esto también, en la pareja o la familia, se dan muchos roles y límites rígidos. Donde el hombre siempre busca someter a la mujer. Y se da el control. El control que tiene el hombre sobre la mujer. Y busca provocar una vulnerabilidad de ella. Dejando sentimientos de culpa, temor, vergüenza y sometimiento. Sobre todo como con violencia física, psicológica o abuso. Existen múltiples modelos recursivos que explican la violencia. Uno de ellos es el que tengo acá. Fue desarrollado por la psicóloga estadounidense Leonard Walker en el año 1979 en el marco de un libro que publicó ella acerca de las mujeres y cómo sufren la violencia. Para darse cuenta de este ciclo, ella recurrió a analizar múltiples casos de sus pacientes y las cuales fueron agredidas por un hombre durante la relación matrimonial. En este procedimiento de recabar información, ella se fue dando cuenta de que la agresión y la violencia no tienen un carácter lineal. Sino que va teniendo fases en las que la atención tiene cierta forma y en la que los participantes se comportan de una u otra manera. La primera fase es la acumulación de la atención. En ella ocurren los primeros indicios de violencia. Su duración es indeterminada. Esto quiere decir que va de días, meses e incluso años de duración. En ella el agresor se vuelve poco a poco celoso, mañoso y comienza a agredir verbalmente a la mujer, por lo cual ella responde con autoculpa incluso, echándose la culpa de que él actuó así. Además trata de calmarlo y de negar la situación que está viviendo. Justifica el actuar de su pareja diciendo de que ella quizás lo provocó o de que él tuvo un mal día, etc. En la segunda fase, que es estallido de la atención, es la fase que tiene el pic de la atención, el pic de la violencia, pero tiene una duración más breve. Acá se desarrollan los tres tipos de violencia más fundamentales, por decirlo así, que son la violencia psicológica, la física y la sexual. El agresor actúa de forma intencionada y selectivamente. Esto quiere decir que él sabe que está agrediendo a su esposa o a su mujer y siente que debe hacerlo en ciertas circunstancias. Generalmente cuando no existen personas a su alrededor que puedan defenderla y también cuando sabe que ella está más débil. Ella, al principio, trata de seguir defendiéndola, defendiéndola, perdón. Luego puede llegar a denunciarlo, pero esto no siempre se da. Luego pasa a esta etapa, que es la luna de miel. En esta etapa existe una especie de reenamoramiento. El agresor trata a la víctima de manera cariñosa, le regala flores o regalos en general, le invita a salir y trata de que ella se sienta bien. Pero esta es una calma relativa y corta. Ella le cree, obviamente, y de cierta forma se olvida de lo que le hizo. A veces quita la denuncia que tiene contra su pareja y vuelve a confiar en él, lo cual es un grave error, porque su pareja, pasado un tiempo, vuelve a generar este ciclo, vuelve a heredirla y termina esto siendo cada vez más corta, incluso la luna de miel. Pasado un tiempo, esta fase puede desaparecer o puede acortarse, porque ya el agresor siente que la mujer, de cierta forma, ya la engañó. Entonces, ella sucumbe ante él por el más mínimo esfuerzo que él haga y a ella lo perdona. Para tratar a una mujer que ha sufrido violencia, es importante enfocarnos en lo individual y en lo social, ya que esta persona se ve contaminada y afectada individualmente por los traumas y los pensamientos negativos que le impuso el hombre agresor. Y socialmente, ya que la sociedad ha construido una idea estereotipada de la mujer en donde ella es débil, en donde el hombre es más fuerte, en donde ella tiene que ser sumisa y donde tiene que mantenerse callada. Y estas ideas tienen que ser deconstruidas para que esta mujer resurja de esta experiencia de violencia. La terapia narrativa trabaja estas dos características de la mujer, individual y social, con siete pasos. El primero es brindar una instancia para que ella pueda expresarse, en donde uno tiene que escuchar como terapeuta, tiene que ser empático y ser una persona completamente reservada a cualquier comentario que pueda afectar la confianza con la paciente. Ya que ella no tiene que ser juzgada porque es tan personal que incluso en primeras instancias ella no sabe lo que es violencia. Y por eso en el segundo paso es donde hay que reconocer la violencia vivida. Hay que enclarecer qué es violencia, de dónde vino esa idea de violencia para ella y por qué lo tiene tan normalizado. Acá se ven los patrones sociales en donde se dice que la mujer es débil, en donde es sumisa, y además hay que ver el historial familiar que tiene esta mujer. Ya que incluso sus padres pudieron haber tenido episodios de violencia y ella no los reconoce porque para ella quizás fue algo normal del matrimonio. Y cuando tú le enseñas lo que es violencia es capaz de evitar de nuevo experiencias así y aceptar que lo que le hicieron no fue bueno y tiene que cerrar ese ciclo. La tercera etapa es explorar el soporte social de las narrativas dominantes. Es deconstruir la visión del mundo de esta mujer. Es quitar las ideas que le tienen impuesta a la sociedad y cortar el ciclo de la enseñanza de violencia que pudo haber tenido su historial familiar. Para así cortar este lazo de violencia de fondo y saber que era malo y no volver a repetirlo. Lo cuarto es centrarse en las respuestas a la violencia. En esta etapa se empieza a fortalecer a la mujer porque cuando esta mujer se ve fortalecida da espacio a que pueda salir adelante. Cuando ve sus respuestas ante la violencia ve lo positivo que ella pudo hacer y pudo controlar ante estas situaciones en donde estaba encerrado, en donde estaba aislado. Al reconocer estas ideas de yo no soy capaz dan un pie a que yo pude hacer algo. Y aunque fueran experiencias negativas, aunque yo como terapeuta escuche que ella volvía y quitaba las denuncias y las ponía hacia el hombre, no debo juzgar porque ella no sabía lo que hacía. Ella era solamente una víctima ante esto. Y esta idea de víctima hay que empezar a cambiarla por una idea de sobreviviente. La quinta parte es favorecer la conexión con la vida. Ya que está tan afectada la autoestima de esta mujer por culpa de este hombre que la hundía y le hacía sentir poca cosa, se tiene que empoderar a esta mujer y subirle tanto la autoestima que no pueda volver a caer en algo que le haga daño, en nada tóxico. Y al verle sentido a la vida puede seguir adelante. La sexta parte es restablecer las relaciones de confianza, ya que esta mujer fue aislada en algún momento de este ciclo de violencia y por ello tiene que o retomar antiguas amistades o círculos sociales o crear nuevos en donde incluso hayan mujeres que han sido violentadas para que no se sienta sola, para que no vuelva a estar aislada y pueda salir adelante de forma sana. La séptima etapa es encontrarse con la fortaleza interior. En esta última etapa tiene que reconocer que ella es capaz y no va a volver a ser agredida por nadie en donde ella se ve fortalecida y puede salir adelante y eso es lo importante que no caiga de nuevo y ojalá que se sane al 100%. Muchas gracias por prestar atención a nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.